Bueno, nosotros continuamos aquí en Informativo TV y este día les vamos a enseñar a hacer las tradicionales hojaldras y es que como ya es costumbre cada año, estamos aquí en la panadería Valle Sur con el señor Rafael para que nos enseñe a elaborar estas famosas hojaldras. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Oiga, platíquenos porque, bueno, como a cada año venimos aquí para que nos enseñe a hacer estas riquísimas hojaldras, ¿cuáles van a ser los ingredientes que vamos a tener que comprar para elaborarlas de primera instancia? Primero es la harina, después azúcar, manteca, huevo, levadura y vainilla. Oiga, pero bueno, haciendo un paréntesis en esto, ¿no ha aumentado el precio de la hojaldra por lo que es el huevo, la harina? No, el precio del pan no ha aumentado. Bueno, nosotros sigamos dando el precio de cada año. Pero siempre buscan, obviamente, que esté satisfecho el cliente. Sí, sí, sí. Y no le quitamos nada de producción, sigue lo mismo. Sigue siendo el mismo y el mismo tamaño. Sí, sí. Porque muchos dicen que a lo mejor es más pequeño, ¿no? Por lo mismo de que ya aumentó el precio. No, sigue siendo el mismo peso y el mismo tamaño. Bueno, y esos son los ingredientes. ¿Y luego qué hacemos? Bueno, para hacer un kilo de hojaldra se le puede echar un cuarto de azúcar con 100 gramos de manteca, 50 gramos de lavadura, 5 huevos y la canela al gusto y la vainilla también al gusto. Y se revuelve, ya se hace la bolita para la hojaldra y se va elaborando. Tamaño y todo, ¿verdad? El tamaño que quieran, se puede hacer el tamaño que quieran. Y ya se va, se barniza de huevo, se la van poniendo los huesitos y después su cabecita se vuelve a barnizar y ya va la conjolín encima. Oiga, ya después va al horno, ¿cuánto tiempo le vamos a poner? Prozalmente al horno es de 15 a 20 minutos. ¿Cuántos grados? De 180. ¿180? Sí. ¿Se puede hacer fácil irse en casa ahora con las estufas? Con las estufas sí, es más fácil. Oye, ¿cuántas personas aquí laboran en la panadería? Ahorita somos 6. ¿Todo es familia? Sí, la mayoría sí es familia. Yo amo mucho eso que el de verde es mi trabajador. ¿Al día más o menos, como cuántas hojaldras se están sacando? Pues más o menos ahorita, pongan unos 800 al día. Y ahorita estamos en los días fuertes, ¿verdad? Desde mañana. Mañana. Mañana empiezo los días fuertes. Oye, ¿y para a quién ustedes principalmente le abastecen algunas empresas o cómo está esto? No, el pan lo vendemos en el mercado. ¿En el mercado? Sí, en el mercado. Sí. Oye, ¿y qué? Ah, le vamos a poner, pero por ejemplo a las personas que les gusta ponerle adentro la nuez, es durante, se hace la forma. Cuando se va arboliendo la masita, se le pone la nuez o pasa. Sí, sí, sí. Al gusto. Al gusto. Oye, ahí ya va quedando, vemos que ya va quedando aquí la hojaldra, pero platícanos qué significado tiene. Bueno, muchos sabemos, pero para quienes no sepan, el significado de aquí de los, bueno, ya se los voy a decir los huesitos. Sí, el significado de él, yo creo que este es el cuerpo del difunto. Ya de estos, yo creo que es un... Los huesitos y el cráneo. El cráneo, sí. Sabe bien rica, ¿verdad? Sí. Ahí ya estuvimos regalando hojaldras aquí de su panadería como cada año. Sí, y otra van a regalar más porque ya... ¿Casi más? Aquí el señor Rafael, vamos a entrevistar rapidísimo al señor Rafael. Señor Rafael, ¿le vamos a regalar más o no? Sí, ¿cómo no? ¿Cuántas? Cien, ¿verdad? Cien, ¿qué le parece si las regalamos ahorita? Sí, cómo no, para la gente que de veras no tiene los cursos, entonces hay que darles un pancito para que no se vayan con eso el deseo. Ah, ok. Sí, sí. ¿Qué le parece, que se comuniquen al estudio y vienen por ellas aquí o nos las llevan al estudio? ¿Cómo lo hacemos? Allá en el estudio. Perfecto, entonces que se comuniquen al 44, 556, 22 y este... Como son 100 hojas, entonces, pero las armamos en paquetitos, ¿cómo ve? Este, en bolsas, ¿no? En bolsas. ¿En bolsas de cuánto? En bolsas de 8, 8 piezas, en bolsas de 8 piezas y bueno, pues ya le sacamos la cuenta y vemos de cuántas nos tocan, pero ustedes comuníquense porque aquí en la panadería de Valle Sur siempre tan buena gente, con toda la gente del informativo, ¿verdad? Gracias. Gracias a ustedes. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues todo, ya más que pasen a comprar pan ahí en el mercado. Direcciones. ¿Cuál está en la calle? Ahí enfrentitito del mercado. Sí, es enfrente del mercado. De las famosas maquinitas. Ajá, sí, ahí está. ¿No tienen otra sucursal también? Está acá en la Vila Camacho, en la Vila Camacho, sobre la calle, de la avenida. Exacto. Pues muchas gracias y a seguirle echando ganas porque ya los vamos a dejar porque andan muy laboriosos aquí en Panadería Valle Sur. Y si usted quiere hojaldras para poner su ofrenda, bueno, pues yo les recomiendo que vengan aquí a Panadería de Valle Sur. Rapidísimo, la dirección de aquí, ¿sí tienen teléfono? Sí, es la Colonia Valle Sur, por tal cualidad de calle, 4105. ¿Teléfono? ¿Cuál es el teléfono? 5. 5.23.30. 5.33.37, 5.33.37, si usted quiere, bueno, pues hacer su pedido de hojaldras. Muchas gracias a todos los Panaderos de aquí de Valle Sur y nosotros continuamos. Gracias.